¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro capítulo de Ancestor, donde en este capítulo lo que vamos a hacer va a ser evolucionar. Aunque ya veréis que lo hacemos dos veces y también nos moveremos con el clan hacia la playa, aunque con mucho peligro. Y no digo nada más, dejad un like si os gusta, comentad qué os parece y os dejo con el vídeo. No es genético ni nada. Me toca evolucionar, ¿verdad? Porque otra cosa no puedo hacer ya, tío. Tengo seis refuerzos, pero solo puedo poner una, tío. Hay que investigar aquello, tío. Pura ya que la había sacado, tío. O sea... No sé si es que el juego a veces se le va a la puta pinza. ¿Y si está al lado? Bueno, vamos a poronguitos y vamos a... Sacar aquello. ¿Esto puede ser? Puedo comer. Pero esto estoy comiendo mucho, tío. ¿Hola? Vale, necesito palitos antes de enfrentarme a lo que sea, o una piedra o lo que sea. Una piedra contra el cocodrilo creo que la voy a palmar. Mierda. Allí. ¿Estás ahí? Ven, ven. A ver si te reviento. Ah, pues lo he matado. Oh, ya. Pues esto me faltaba descubrir al cocodrilo. Hostia, si lo hubieras criado también hubiera sido la hostia dos veces, ¿sabes? ¿Qué te ha pasado, eh, Cocu? Vamos a mirarlo. Ahí el Cocu. Es como lo huele, ¿eh? Joder, mira que sois putos pesados, tío. Putos tigres asquerosos, tío. ¿Te ha hecho de noche o qué cojones pasa, tío? Y solo no lo he hecho, puede decir. Te espero arriba. ¡Joder! ¡Tos pesados, tío! ¡Por Dios! Estas las llenas, tío. Y otro por allí, ¿qué cojones? ¡Fuck! El tío no hizo TP. Sí, todos los animales aquí usan TP, tío. ¡Arco roto! Como te voy a dejar el culo. Las llenas. No sé que no tengo armas, tío. El sitio mola, pero... Hay llenas. No tengo ni piedras, tío. Vamos a descubrir aquel sitio que hay allá también y ya está. Pero esto ya no es la sabana. Esto es... Ah, que están los elefantes. Ah, claro. Como seguía uno... Claro. No vi que aquí había otra zona para desbloquear. Pobre bicho, ¡hostia! Lo menos me he contado la mierda de si no tenía. ¡Uy! ¡Toma! ¡Descubrimiento! A todos los pobres, todo de gana. Sabana. Paraíso del lado de los dos. Entonces la sabana ya la tengo todo, creo. ¿Esto es el de la sabana? Me faltaba solo uno. Quiero esquivaros, quiero esquivaros. Qué malo, lo hago mal, tío. Puso me la... Iba a saltar otra vez para ir detrás de ellos. No, no quería atacarla. Pues algo ahí sin palo, ¿sabes? Joder, buena. Joder. No, 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 no. No quiero mataros, solo quiero esquivaros dos veces. Puede ser, por favor. ¡No, solo quiero esquivaros! ¡Ahí va! ¡Suben aquí! ¡Ah! Gracias. No, no sé, igual la tengo matada otra vez. Espera, espera. ¡Ah! ¡Toma! Toma, vengo a bailar. ¡Madre mía! El baile de la danza a muerte. Total. Totalizado. Hola. Voy a intentar darte. ¡Matao! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Efecto! Mira qué cancha estoy ahí. ¡Madre mía! No comas más, no comas más, que te vayas súper gorda, ¿sabes? Y luego estás ahí con el bikini ahí a punto de explotar. A ver. ¡Joder! ¿Dónde está mi...? ¡Joder! El que faltaba. ¿Dónde está mi base, tío? Tú comete esa mierda, olvídate de mí. ¡Joder! ¡Qué asco, tío! ¡No! Yo se lo voy a mi casa, tío. Olvídate de mí. Está para allá, que no sé si está para aquí o para allá. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, tigre! ¡Estefante! ¡Estefante! La puta, es que la voy a palmar. ¡Hostia! Por tu culpa. ¡Ja, ja! ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Quieres saber la mano? Sí, sí, lo sé, lo sé. ¡Hostia! ¡Gracias, elefante! Y ahora por eso no te mato. Bueno, espérate, vamos a ver. Claro, 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 espérate. A ver si tenemos algo ya aquí. Nada, no he descubierto nada. ¿En serio, tío? De todo modo, los refuerzos te quedan. Sí, los refuerzos, sí. Pero, bueno, me voy a darle a este, tío. Voy a reforzar el cambio de generación, tío. Sí, cambio de generación, por si acaso. Y luego ya la evolucioné hasta, tío. Vale, no, bebé. Hacemos así, me levanto, hago un poco el mono. Revolución genética. ¿Qué churras ni...? ¿Qué? ¿Qué coño es? Tiene una buena capacidad de concentración. Esta mutación genética espontánea se fijará una vez que el lugo se haga adulto. ¡Digi, evolucionemos! Aquí ya no puedo hacer nada. Pero aquí sí. Vamos para allá. ¡Evolucionemos! A ver dónde llegamos. ¡Eh! Has matado a un caballo africano del mioceno, sí. ¡Uy, yeah! Has encontrado el meteorito del claro de los cerezos de natal. ¡Joder! De natal, a tiempo de 2.500 años. Has descubierto el paraíso del mopane de la caverna. 34.000 más 2.500. Has encontrado el meteorito del paraje sobre la cueva. 44.000 más 2.500. Has descubierto el paraíso de la charca vacía en el bosque. 34.000 años, perfecto. Has descubierto el paraíso del enclave profundo de la caverna. Perfecto. Más 2.500. Has descubierto la entrada aislada de las cuevas como lugar memorable. 34.000. Has vencido el miedo de los conocidos 20 veces. ¡Oh, yeah! Está año cumplida. Liderado sin miedo. Vencer el miedo de los conocidos al menos 20 veces. Más 20.000 años, perfecto. Has descubierto el paraíso de la entrada de la cueva del lago. Más 44.000. Está año cumplida. Explorando, explotando el lago. Explorando todos los paraísos de la zona del lago. Más 10.000 años. Has descubierto la cascada de los 1.000 suelos como lugar memorable. 44.000. Has descubierto el paraíso del tronco inclinado del bosque. Has descubierto el paraíso de Kat de la sabana. ¡Oh, yeah! Has descubierto el paraíso del jardín abismal de la caverna. Más 2.500. Madre mía. Está año cumplida. Explorador experto de la caverna. Explorando todos los paraísos de la caverna. Más 10.000 años añadido. ¡Oh, yeah! Has esquivado ataques de una hiena al menos dos veces. Más 34.000. Más 5.000. Has matado a una hiena. 34.000. Más 10.000. Has descubierto el desfileadero cubierto como lugar memorable. 44.000. Más 2.500. Has descubierto el paso rocoso como lugar memorable. 34.000. Más 2.500. Has descubierto la roca volcánica como lugar memorable. 34.000. Más 2.500. Has reforzado el desfileadero normal del turinaje. Etapa emergente 4. ¡Oh, yeah! Más 2.500. Hacienda cumplida. Hacienda cumplida. Desargo en el máximo de etapas de moderación. ¿Por qué? 15.000 ponía. Has intimidado un tigre y dientes de sabre negro. Más 34.000. Has descubierto el paraíso del refugio elevado de la sabana. Más 1.500. Has descubierto el paraíso de la cuenca seca de la sabana. Más 24.000. ¡Oh, yeah! Has descubierto la cascada moribunda como lugar memorable. ¡Madre de Dios! Más 24.000. Has intimidado una hiena. Más 34.000. Más 2.500. Has descubierto el paraíso de la charca del lodo de la sabana. Más 24.000. 2.500. Has matado una mamba negra. Más 24.000. Has matado al tiempo más 2.500 años. No he cumplido. Más 20.000 años. Mata todas las amenazas posibles que se desplacen a rastras. ¿Qué? Has hecho que la pitón de sepa comatar a la gacela común. Más 34.000. Más 5.000. Has descubierto el paraíso del agua escondida de la sabana. Más 34.000. Más 2.500. Has descubierto el paraíso del lago de los sipariones de la sabana. Más 24.000. Más 2.500. Has descubierto el paraíso de la fecha de roca de la sabana. Más 24.000. Más 2.500. Has actuado sobre un intermitero con la herramienta correcta al menos dos veces. Más 24.000. Más 2.500. Has encontrado el meteorito del paraje de la ceiba solitaria. Más 24.000. Más 2.500. Has hecho que el tigre de interésable mate a la gacela común. Más 24.000. Más 5.000. Has encontrado el meteorito del paraje de la frontera de rocas. Más 34.000. Más 2.500. Has descubierto el paraíso de los baobabs de la sabana. Más 24.000. Tanto al tiempo 2.500. Has esquivado el ataque de un elefante del mioceno al menos dos veces. 34.000. Más 5.000. Has encontrado el meteorito del paraje de los baobabs. Más 34.000. Más 2.500. Has hecho que el elefante del mioceno mate a un rinocionante blanco del mioceno. Joder. 24.000. Más 5.000. Has matado al elefante del mioceno. 24.000. Más 7.500. LOL. Logro de ciencia. Haceñas cumplidas 5. Años logro de ciencia. 1.305.000. Bueno, se han adelantado al tiempo. 122.000 años. Años por los años. 75.000. Diferencia. 1.075.000 años. Se evoluciona más rápido que la ciencia. Trata de evolución hasta ahora. Más 1.500.000. Dos muertes. Eso me quitan 50.000 años. Pero tengo muchos nacimientos. 30 nacimientos. Más 150.000 años. La verdad. Trata de evolución hasta ahora. Más 1.600.000. Trata de evolución. Con el paso del tiempo has progresado hasta convertirte en lo que ahora se conoce como Australopilitecus afarensis. Lucy. ¡Hostia, Lucy! Has avanzado en el tiempo hasta hace 3.000.000 años y volverás al mundo para amarte al día con tu linaje. ¡Es la Lucy, loco! ¡Ay, la Lucy! ¡Mírala qué bonita es! ¡Madre mía! Tengo el golpe ahí. ¡Madre mía! ¡Toma, toma! ¡Ay, los monetes! ¡Ah, qué guay! Estamos en el mejor sitio posible. Muchas gracias. Juego de mierda. Muchas gracias. Me sacará. Me ha cambiado un poco, pero no mucho. Las tetas siguen igual. Coger esto, como siempre. Vale, ya tengo un problema. ¿Cómo cojones sigo para... Ah, están todos los bebés aquí. ¿Estoy creja o qué? No estás adulta. No están los bebés. Volví. ¿Qué ha pasado desde el hipopatamo? Pues que hemos evolucionado un millón y medio. Más de años. Ahora estamos con Lucy. Pero aún así me extraña esto, ¿eh? Me extraña mucho lo de... Listo, listo, listo. Pero me pisto, ¿sabes? ¿Ves? A veces es que va el ataque de una pitón de Seba al menos dos veces. ¿Cuáles son las otras que hay que hacer? No sé si hacer otra evolución y a ver qué pasa, ¿sabes? No, no. Pero es que la generación... Tenemos que conseguir esto, tío. La verdad. Tenemos que conseguir esto. No, no. Quiero conseguir... Voy a conseguir estos cinco puntos. De alguna forma. Y evolucionaré. Tal cual. A ver, ¿qué puedo hacer yo para sacar puntos, tío? ¿No tengo cadáveres? O sea, perfecto. Eh. Acción nueva descubierta. ¿Están siguiendo todos? ¿Están siguiendo todos? Buena, ¿y los bebés qué? Están aquí los bebés. Hostia, se ha comido un buen palo. Tú, gente, conmigo. Hay otro bebé por ahí. Otro bebé. ¿Qué? Ahí. ¿Qué ves aquí, loco? Vale, ya tengo los dos, creo que. Ya no hay más. Ahí están con dos. Ahí están con dos. Vale, yo tengo otros dos. Vale, pues nos vamos a mover con todos. A ver qué pasa. Tal cual. Tío, pues vamos, ¿lo podremos... ¿Acojonar o qué? Tringas. Espera, ¿por dónde era la salida hacia el... Uy, va. Motricidad, mira. No me dejo ir todo atrás. ¿Era para allá lo de... ¿O era para allá? La playa, tío. Están en la puta mierda. Pero, oye, vamos a llegar al gran cañón. Igual ahí hay una zona. Descansamos. Y listo. Adiós. Vámonos de aquí todos. Venga, 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 venga. Antes de que se ataque a la serpiente. Uy, esto como ha subido con el niño. Mira, 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 mira. What the fuck? Me la ha puesto enterito, chaval. Enterito. Es lo mejor. Irse con un adulto y los... Y los niños a vencer el miedo, tío. Entero. ¿Eso del escondido es superficial? ¿Qué se puede ver o qué? No, no se puede ver, tío. Vamos cagando, hostias. No, por aquí igual no hay lago, tío. Va, que me toca volver para atrás. Este no lo tengo más cerca. Vamos, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Mira que hay un lago. Tiene que hay un laguito, vale, vale. No veis porque sois subnormales, vale. Perfecto. No me he acordado yo de eso. ¿Creáis putamente subnormales? Madre de Dios. ¡Hala, bebé! ¿Estáis todos? No, 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 no. Motricito, hombre, eso está bien subirlo. Puedes caminar más rápido en aguas poco profundas. Venga, va. Vamos a darle. Más tarde, no. Vale, aquí tenemos a... Cigüeña. Se libera más dopamina después de las interacciones sociales. Se libera más dopamina después de una progresa física. Los adversarios irritables provocan menos miedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, hay siete, tío. Este hay que ponerlo sí o sí por huevos. Mira, vamos a hacer este en el asentamiento. Vamos a hacer este como si fuera un asentamiento. Voy a pasar de generación. Y luego igual evoluciono otra vez. A ver qué pasa, tío, con eso que pone listo. Es que me rea mucho. ¿Qué generas dao? Este por huevos. Este, vale. Este también... Este es. Para menos miedo. Voy a coger de la motricidad por el agua. Este, cambiamos de generación. Tal cual. Vamos allá. A ver, señores. Cojan palos. Que sus veo. Sentidos. Venga, todos a coger esa mierda. Volvéis. Destreza. Ok. Antes de que hay. Pam, 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 pam. A ver, ahorita has triunfado, ya te digo. Tengo seis. Evolucionamos. 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 A ver qué pasa. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Porque aquí tengo muchos listos, tío. Vamos a evolucionar, tío. A ver dónde nos lleva. Ha hecho que la hiena mate al búfalo café. Eso es de antes, tío. Me lo pone ahora. Has descubierto el paraíso del límite de la sabana del bosque. Muy raro esto, tío. Hazaña cumplida, ¿ves? Explorar el experto del bosque. Más de 10.000 años. ¿Ves? Faltaban que me pusieran más cosas. Has descubierto el paraíso del gran arco de la sabana. 24.000 más 2.500. Has descubierto el paraíso de la punca de búfalos más 2.500. Has descubierto el paraíso de la entrada del cañón. ¿Tengo el límite de daños? Puede ser, puede ser. Has descubierto el paraíso del congreso de la esposa del cañón. Más 2.500. Peña cumplida. Has esperado el experto del cañón. Desperto los países del cañón. Más de 1.000. Has descubierto la puerta del desierto como lugar memorable. 24.000 más 2.500. Has matado a un chacal del hongo negro. 24.000 más 5.000. Has descubierto la torre de la playa como lugar memorable. 2.500. Has encontrado una blienda como piedra preciosa. Has encontrado el paraíso del paraíso del desierto. 5.000. Has descubierto la playa de los mexicanos como lugar memorable. Has matado a una nutria africana del mioceno. 24.000 años. No añaden nada. Has descubierto el paraíso de la última refugio del océano. 24.000. Más 7.500. Has insimilado nutrientes de huevos. 34.000. Has matado a un cocodrilo del chacal. 44.000. Has descubierto el arco roto como lugar memorable. Has hecho que la hiena mate al chacal del lomo negro. Más 5.000. Has descubierto el paraíso del lago de los dos troncos de la sabana. 24.000 más 2.500. Hacena cumplida. Explorador experto de la sabana. Después de todos los paisos de la sabana. Más 15.000. Postillo un muro de espino al menos 5 veces. 24.000. 1.500. Hacena cumplida. Constructor en ciernes. Más 15.000. Oh yeah. Has esquivado el ataque de una bomba verde oriental al menos dos veces. 34.000. Has matado a un hipopótamo. 34.000. Más 7.500. Has esquivado el ataque de un chacal del lomo negro al menos dos veces. 34.000. Más 2.500. Has hecho que un elefante del miocenero mate al tibre de dientes de sable. 34.000. Más 7.500. Has intimidado a un hipopótamo. 44.000. Me quedan 2.955.000, tío. 2.955.000. Luego de la edad, 25.000. Hacenas cumplidas 4. Diferencia 1.317.000. Evoluciono más rápido que la ciencia. Lo evoluciono hasta ahora en 905.410 años. 12 nacimientos. 60.000 años. Trato de evolución hasta ahora en 965.000. Trato de evolución. Evoluciono más rápido que la ciencia. Has avanzado el tiempo hasta 2.000.000. Y volverás al mundo para ponerte al día con tu linaje. Ah, me faltan muchos años. Hostia, ¿dónde coño estoy? ¿En qué punto me ha llevado? Escucho una piedra, eh. Tampoco me quedan muchas hazañas que terminar, eh. Creo. En serio, tío, no puedes. Me cago en la madre que te parió. Juego de mierda. Gracias. ¿Dónde te trae mierda de estas aquí? Una habilidad prendida. Memoria icónica. Permite recordar el presente de un objeto o ser vivo más. Ha aumentado el poder reparador de dormir en un lecho. ¿Qué tan menos golpes para crear objetos con una herramienta? Oh, ya. ¿Qué tiene tetillas? Siempre ha tenido tetillas. Siempre. Vale, entonces, ¿qué coño me queda, tío? Guau. Eh, me falta por descubrir unas zonas. Encontrar una... Una... Una piedra preciosa que me falta, que no sé cuál es. La zona de la playa. Me falta una. En la jungla me falta otra. Para iniciar una evolución debes estar en un asentamiento activo de tu clan. Haber pasado al menos una generación... ¿Qué hay que hacer aquí? Esquivar el ataque de la higiene al menos dos veces. Del chacal, del tigre, tigre, tigre. ¿Qué me falta aquí de esquivar? A ver, voy a coger palito los huevos. A ver, señores, estáis por aquí. Hacer esto. Ahora vengo. Ah, está aquí. A ver, si es la nueva que no he visto, tío. No, esta la he visto ya. Mierda. ¿Cuántos somos, por cierto? ¿Y hay bebés? Hay bebés, tío. No me he dado cuenta, ¿sabes? Hasta aquí, coño. No lo veías, ¿sabes? Vale, ya los tengo todos. ¡Mamba negra! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Coño! Vale, tengo que esquivarla, tengo que esquivarla. Ven aquí, ven aquí. No, hace ahí no que hay tigres. Ahí hay tigres, cabrona. Ven aquí. Ven. Bien. Otra vez. No, ahí no, ahí no, ahí no. Otra vez, otra vez. Ah, sí, me lo ha hecho, me lo ha hecho. Vale, vale. Vámonos. ¿Tenéis palos todos, tío? Sí. Uf. Venga. Vamos a pasar de puta madre. Todos drogados, venga. Hasta los niños, a ver. Es que para allá, imagino. Vamos para allá. Espero que me estén siguiendo todos, porque... ¿Sabes? Sí, me pone que están todos conectados a mí. Vale, vale. La manada de droja. Mira, la loe, tío. La loe iría bien para todos, pero claro. ¿Podéis hacer esto? Ahora subís. Ahora cogeis esto. La puta madre, tío. Pero déjame hacer las cosas, joder. Ahora aplicáis. Ahora aplicáis. Pero poneros lo que ha hecho de subnormales. Es que sois putos retrasados. Es que sois putos retrasados. Qué asco, tío. Putos retrasados, chaval. Qué asco dan. Nada. A coger esta mierda, que sois más tontos. A ver, gazonas de mierda. Os puedo reventar un poco. Os puedo esquivar. Joder. Joder. Es que si yo se lo quiero esquivarlas. Se lo quiero esquivarlas. Vamos para allá. ¿No hay serpientes? ¿De tigres? La otra está ya a la derecha. Y creo que por la izquierda me falta algo. Que por la izquierda no fue. Otra serpiente. Vamos. Venga. Aquí está. Uy. Aquí se pone que hay pájaros, tío. Pero no los he visto. O sea, pájaros que atacan. Se ha visto ahí unos... Hicimos unos nidos brutales, pero no sé. Aunque huevos pequeños, no sé. No es de, no es de. Aquí hay que descansar. Oye, que estás bien. Mierda. ¡Fuck! Para seguirme. Y no tengo nada para golpear. Tengo algo menos inormal. Yo creo que sí, eh. El frío también. Tío, ¿dónde hay agua? Me va a tocar irme a la derecha del todo. Es que ya igual hay algo, tío. ¡Tío! Tío, no está sangrando. Tío, no está sangrando. Las de verdad son para las quemaduras. Sí, también para sangrando. Pero en este juego es para sangrando. A ver si vemos agua, tío. Que no seáis, ¿sabéis? No, tío, por favor. Ahora esto no. ¡No! Joder, tío. Vamos. ¡No! Pues vienen dos, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Un palo! ¡Joder! ¡Madre de Dios! Tienen que haber varios sangrando, tío Eso es una cagada brutal Está viniendo otra vez Dame el palo ¡Qué asco, tío! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Joder, tío! ¿Quiénes te han ganado? Tú ¿No? ¿No? Tú ¡No! ¡Ven a intimidar! ¡Intimidar, coño! ¡Joder! ¡Ahora me toca a mí! ¡No, un palo! ¡No, el palo! ¡Joder! ¡No me palo, coño! ¡Madre de Dios, tío! ¡Y ahora el otro! ¡Me cago en su puta madre! ¡Y nos cargamos a este primero! ¡Venga! ¡Y ahora viene el otro por ahí! ¡Lo he visto, tío! ¡Ven a Viral Games! ¡Está atacando otro, eh! ¡Venga! ¡Quítate hasta a mí la animación! ¡Quítate la animación! ¡Joder! ¡Ponío, tío! ¡Qué pesados! ¡Por Dios! ¡Tagame a mí! ¡Dame el palo, dame el palo! ¡Gracias! ¡Joder, tío! ¡La hostia! ¡Espérate que vuelve, eh! ¡Espérate que vuelve! ¡Toma! ¡Oh, fuck! ¡Dios, tío! ¿Te has curado o qué? ¡Espérate! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¿Quién más? ¿Está sangrando? ¡Tu puta madre, chaval! Y están todos en la mierda, ¿sabes? Es que yo no necesito agua, tío A que la palmamos por idiotas A que hago evolución ¿Dónde estás? Tiene que haber más Ahí Voy a hacer una evolución Y que le den por el culo, tío Estamos aquí Porque están todos tan Hechos mierda, tío Y ahí es que no me marca nada No me marca zona nueva Me marca la zona nueva Joder, están ahí, tío ¡Hala! Joder, chaval Este es nuevo Estamos a tope, ¿no? Vale Los 3 Provocan menos miedo Pues muy bien ¿Quién más de poña? ¿Te realiza un descuento? Evolución No puedo Este no puedo Hasta que pase una generación Vale ¿Qué es algo en la mano? No, no es eso Hola Lo bueno es que ahora están todos bien ¿Qué dices, tío? Si que están ahí los tigres Si es que están ahí Míralos Ahí están ¿Puedes venir todos para acá? ¿Puedes venirte, mono de mierda? ¡Mono de mierda! No quiero acercarme Porque me van a atacar los tigres ¡Mono de mierda! ¡Hola! A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Este quién es? A ver, ¿cómo te lo explico? Vente conmigo Venid, salid de ahí ¡Madre de Dios, chaval! Vale, si los tengo todos Los tengo todos Vámonos de aquí Lo he marcado Ah, sí, sí Hay dos Hay dos sitios No, tío Por favor Estamos cagando hostias de aquí Joder ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Pues mira Hemos descubierto otra por aquí Un punto de referencia descubierto Arco del océano Lógica ¡Oh, ya! ¿Qué cojones? Creía que esto era Solo tres zonas ¿Pero qué zona es esto? No me da cuenta, tío ¿Esto es la playa O Largo del triunfo? Sí, en el paraíso del jardín de arena Océano O sea, esto es el océano Y lo otro es la playa ¡Hostia! O sea, me faltaba esto Mira, pues vamos a quedarnos aquí ¿Sabes? A dormir un poquito A beber Y hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Si así, dejad un buen likeazo Y nos vemos por el próximo vídeo ¡Hasta luego!